Cumpleaños Feliz Feliz cumpleaños hermano listo, cumpleaños feliz Feliz cumpleaños que hoy te damos para ti, que yo soy impotente, te juro la bendecir Feliz cumpleaños, que Dios es tu voluntad, queremos la realidad, salud y felicidad Amor le damos gracias, que con amor y paz, a ti Dios no es hermoso, te permitió llegar Feliz cumpleaños, que Dios es tu voluntad, queremos la realidad, salud y felicidad Capacita Aplausos 1, 2, 3, 1 Aplausos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños La otra vez, por favor, no te lo puedo escuchar.